S.A. A suerte, apostadores, aquí está el resultado ganador, 9, 7, 9, 5 del signo Aries, vamos a verificar el resultado ganador, 9, 7, 9, 5 del signo Aries, 97, 95 del signo Aries, delegado de Coljuegos, ¿aprueba el resultado? Aprobado. Felicidades a los ganadores y consulten los resultados en la página de Superastro, Superastro, el astro que te hace millonario, felicidad.